Música Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre evolución y perspectivas en nuestras carteras modelos de acciones. Bien, pues lo primero de todo yo quería celebrar, porque todas nuestras carteras modelos están en rentabilidad positiva y la gran mayoría de ellas con rentabilidades muy interesantes de doble dígito o de doble dígito alto, casi todas, en el primer trimestre acumulado. Es verdad que el entorno de mercado está siendo muy favorable y nuestras carteras se benefician de ello, pero también es cierto que la estrategia de selección de valores y apuestas sectoriales está funcionando. Bien, vayamos por partes. Para que se hagan una idea, recordarles que nuestra estrategia privota en dos frentes, básicamente. Primero, la apuesta por la tecnología, esto se ve claramente en la cartera americana, en el top usa selección, con acciones como Microsoft, Salesforce, también por la ciberseguridad, Palo Alto, CrowdStrike. En el conjunto del año, el Dow Jones sube en torno a un 5% y el SP500 en torno a un 10% y nuestra apuesta sectorial por la tecnología, insisto, nos ha permitido tener una rentabilidad del 13%, por tanto, superior a los índices de diferencia. El otro factor o soporte es la apuesta, sobre todo en Europa, por las empresas de seguridad. Me estoy refiriendo a Leonardo, a Tales, a Indra. Esto se debe por el riesgo geopolítico, los estados cada vez son más conscientes de que no se va a disipar de la noche a la mañana y que hay que invertir más en defensa. Por tanto, defensa y seguridad, esto se ve muy bien en las carteras europeas, que frente a un 12% que ha subido en el acumulado del año el Eurostock 50, pues nuestras dos carteras modelos, una sube un 21% y otra el 24%. Y ya por finalizar, el IBEX 35 no ha tenido una rentabilidad tan alta, no llega al 10%, 9,6%, y nuestras carteras, salvo una que da el 11%, pues las otras dos han dado una rentabilidad similar al IBEX 35, un poquito superior. Básicamente, gracias a la apuesta por la banca española, que ha tenido un comportamiento muy bueno, gracias a que las perspectivas de bajadas de tipos de interés en la eurozona, pues se han ido posponiendo en el tiempo, que es lo que venimos defendiendo desde finales del año pasado, si recuerda. Bien, así que si la estrategia funciona y el entorno es pro bolsas, es pro mercado, porque los beneficios van bien, las bajadas de tipos se van retrasando en el tiempo, pero llegarán en el segundo semestre, y los guidance o perspectivas resultados de las principales compañías es positivo, la bolsa debería seguir haciéndolo bien en los próximos meses. De ahí que para el mes de abril hayamos hecho muy pocos cambios. Básicamente son ajustes finos, pues por resaltar dos o tres, ¿no? Por ejemplo, en la cartera española hemos dado entrada a CaixaBank en nuestra cartera de cinco valores, en detrimento de BBVA, que llevamos mucho tiempo apostando por BBVA, pero claro, en tres meses ha subido un 33%. Pensamos que CaixaBank lo va a hacer algo mejor en el mes de abril. Hemos aumentado en las carteras europeas un poco el peso aún más de las empresas de defensa, hemos dado entrada también a Tales, y en la cartera americana hemos hecho un pequeño ajuste, que es sacar a Abbott, que es una empresa farmacéutica muy defensiva, ¿no? Y hemos dado entrada a Meta, que tras la corrección que tuvo en marzo, pues está a precios atractivos. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Saben que pueden consultar el informe completo en el broker de Bank Inter. Muchas gracias.